El exfiscal Luis Martínez fue condenado a cinco años de prisión por el delito de divulgación de material reservado en prejuicio de Antonio Rodríguez, conocido como Padre Toño, y a pagar la cantidad de 125 mil dólares por responsabilidad civil por daños psicológicos y morales. Ante la condena del exfiscal, Antonio Rodríguez expresó que felicita a la actual Fiscalía e instó a la población a interponer denuncias si sus derechos se ven vulnerados. Hoy es el principio, no el fin, del trabajo que queda por hacer para garantizar todos los derechos de todas las víctimas de un sistema de injusticia. Queremos un Estado de derecho al servicio de la verdad, la justicia y el resercimiento de las víctimas. Esperé a lo largo del 2014 y 2015 que hubiera condiciones en el Ministerio Público y en las instancias para poder presentar la denuncia, la cual tuvo lugar el 26 de agosto del 2016, día en que presenté la denuncia en la nueva Fiscalía bajo la gestión del licenciado Douglas Meléndez, a quien felicito por todo su trabajo. Esta nueva Fiscalía, en tan solo tres años, ha logrado romper las estructuras de la corrupción al interior del Ministerio Público y presentar ante la justicia a funcionarios de primer grado y de segundo, corruptos y corruptores, expresidentes y exfiscales. Hoy la Fiscalía General de la República trabaja con dignidad y por ello las víctimas, juntas a mis querellantes, podemos presentar nuestros recursos. Animo a otras víctimas a comprometerse con la justicia y no callar. Ante la condena del exfiscal, Antonio Rodríguez expresó que felicita a la actual Fiscalía e instó a la población a interponer denuncias si sus derechos se ven vulnerados. La Fiscalía habría dicho anteriormente que esta investigación serviría como un precedente sobre el uso correcto de las intervenciones telefónicas. Este es un informe de la prensagrafica.com